La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuánto desengaño por una cabeza? Yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Su labio se fue, otra vez quiero besar Basta de carreras y acabó La timba, un final rellido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer por una cabeza? Todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?